Y mire, en Mexicali, una doctora se ha convertido en toda una polémica, pendiendo de un hilo el tema de entre lo que es la moralidad y el profesionalismo. Naciel Episano nos presenta el siguiente reportaje especial de este personaje que se hace llamar doctora sensual, moralidad o discriminación social. Mexicali es tierra de oportunidades, una ciudad fronteriza donde la diversidad es algo normal. En este lugar se desarrollan historias, muchas veces se convierten en personajes. Esta es una de ellas. Oriunda del Valle de Mexicali, madre soltera de tres hijas, Giovanna Ortega expone el lado de la mujer que a toda costa saca las ganas de salir adelante, incluso encima de la moralidad. Relató que su vida no ha sido fácil, desde su núcleo familiar, donde creció con muchas carencias, violencia y hasta ser víctima de abuso sexual por uno de sus tíos. Yo vivía una vida de abusos, una vida donde buscaba la aceptación, desde mis figuras de apego hasta toda la gente con la que yo necesitaba recibir afecto. Entonces me volví una persona muy complaciente. Incluso yo vivía abuso sexual. Entonces, pues en su momento tuve que tomar ciertas decisiones. Unas de ellas me llevaron a donde estoy ahorita, como por ejemplo empezar a dar masajes con final feliz cuando tenía 20 años. Después empecé como bailarina en centros nocturnos, de esos que andan ahí por el centro de la ciudad. Y así pues fue como financié parte de mis estudios en un gran tramo de la carrera. Giovanna es una mujer de 33 años que pese a que la vida no le ha pintado una sonrisa, ni en el amor de una familia, ni de pareja, las ganas de ser alguien destacada la llevó a una actitud decisiva de estudiar una profesión y llegar a ser una profesional en la medicina con maestría y nutrición que logró pagando sus estudios en una universidad privada. De médico, sí, se toma en cuenta desde, pues, es que uno es casi médico desde que, digo, que ya empiezas a ganar por ello desde el 2018. Pero yo era como ayudante de un doctor, ahí yo empecé. Y fue hasta el 2022, no me acuerdo, como hasta mayo o algo así, que ya me liberaron mi título. Esto le permitió entrar a trabajar en el año 2022 a la Institución de Salud de los Trabajadores del Estado, el Istecali, donde creyó que dejaría su vida atrás, pero para su sorpresa eso no sucedió, sino todo lo contrario. Al abrir el año pasado una página para adultos. Que me di a conocer porque, pues, fui congelada de una institución por tener una página de OnlyFans. Lo abro, abro la página en febrero, yo hasta como marzo, abril, empiezo con una que otra publicación y ahora sí ya con suscriptores, pero no lo hacía público. Yo sí trataba de cuidar eso, no porque yo me sintiera mal en exponerme, sino porque había personas que podían hacer cosas que tuvieran consecuencias negativas en mi trabajo, que fue lo que pasó. Argumentó que a partir que su página para adultos quedó en descubierto, empezaron los acosos laborales desde su actuar hasta su forma de vestir. Si me hacían la sugerencia, no me llegaron a dar nada por escrito, porque sí me lo llegaron, llegaron a llamar dos, tres veces a la oficina a decirme, es que algunas compañeras o compañeros ya están diciendo que te vistes muy, muy sexosa. Creo yo que no caí en lo vulgar. No me, creo que, pues, todavía no hay pruebas de que haya caído en eso. Y, pues, es la manera en que yo me he visto, ¿no? Si ellas la perciben de una manera en que las está ofendiendo, pues, o se sienten, en el caso de los hombres, ¿no? Que les llegara a provocar algo, pues el problema son ellos, no yo. Pero fue en julio del 2023 que, de manera verbal, le dijeron que ya no requerían de sus servicios, por lo que decidió exponer su situación en diferentes medios de comunicación para posteriormente interponer una demanda por despido injustificado. La verdad, me sentí muy preocupada, muy preocupada por el lado económico, porque en ese entonces, te digo, yo no vivía de la página. Este medio trató de entrevistar al director del Istecali en varias ocasiones, pero no tuvo respuesta. En su lugar, el secretario de Salud en Baja California, Adrián Medina Amarillas, respondió justificando que la doctora no fue despedida porque era una trabajadora eventual. La doctora no es una trabajadora de base, no está formalizada, es una persona que tiene un contrato para estar cubriendo ausencia, vacaciones o cuando falta algún médico. Entonces, ella sigue en ese esquema. La medida que sea necesario, que se requieran sus servicios, seguramente se le contratarán. Ella, insisto, no fue despedida del hospital, nada más se finalizó su contrato y en cuanto sea necesario, se podrá seguramente reactivar su trabajo. En la actualidad, la doctora sensual, como ahora se conoce en sus redes sociales, continúa con su página para adultos como uno de sus principales sustentos, ya que cada vez son más sus seguidores, lo que la ha convertido en todo un personaje que ha sabido explotar. Sin embargo, no descarta volver a ejercer la medicina. El último tramo del 2023 fue puro ser figura pública, y ya este año yo ya quiero regresar a la medicina, a dar consulta o a manejar algo que tenga que ver con eso. Y es que por más difícil que parezca las situaciones de la vida de esta mujer, Giovanna, ha sabido ir contra corriente a paso firme. Lo que quiero que sepan y lo que quiero transmitir es que una mujer puede hacer muchísimas cosas. Quiero que me vean como eso, como una persona que no le dice que no las cosas, sino que si ve una piedra en el camino, en vez de rodearla, en vez de tratarse de pelear con ella, quitándola o lo que sea, la usa como impulso para brincar más alto. Es así como quiero que me vean. Giovanna interpuso una demanda contra el Istecali por despido injustificado que aún no ha prosperado. Y es que para ella, más que representar un símbolo sexual, desea proyectar una mujer que defiende sus ideales y que es libre de ejercer su sexualidad como le plazca. Desde Mexicali, informó Naciela y Pizano para Telemundo 3.